Hola, buenas tardes. Simplifique el cociente de cotangente de teta y cosecante de teta reescribiendo cada función trigonométrica en términos de seno y coseno. Esto para el tema de identidades trigonométricas. Tenemos cotangente de teta dividido por la cosecante de teta. Y esto es igual a... Tenemos que la cotangente es coseno sobre seno. Y la cosecante es 1 sobre el seno. Podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Y obtenemos seno por coseno en el numerador y en el denominador tenemos seno de teta. Entonces podemos cancelar seno y lo que nos queda simplemente es el coseno de teta. Es así pues como podemos simplificar o reescribir la función trigonométrica. Sería todo por ahora. Gracias por compartir, por dar sus likes y por suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Estudir matemáticas y... Espero ayudarles en esa forma. Saludos.